Hola, soy Raquel Gómez Vila, ingeniera agrícola en la cooperativa AIRA, en la zona de la ribera sacra. ¿Cómo se puede incorporar Préban Plus a los tratamientos convencionales de los viñedos? Préban Plus nos permite incorporarlo a nuestras estrategias de tratamiento en cualquier fase del cultivo, bien solo a dosis de 0,4% para controles exclusivos de oídio o bien en alternancia con otros fungicidas sistémicos o de contacto a la dosis del 0,2%, incrementando la eficacia y la calidad de la pulverización, siendo ideal para su modo de acción, de contacto, para el manejo de resistencias y, lo que es más importante, sin un plazo de seguridad. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.